Niño salva a sus padres de tornado en Oklahoma. Mamá, papá, no mueran, volveré. Un valiente niño de nueve años logró escapar de un tornado que volcó el auto de sus padres. El menor corrió casi dos kilómetros de distancia después del desastre para salvar la vida de sus padres. Antes de irse les dijo, por favor no mueran, volveré. El pequeño Branson Baker y sus padres intentaron encontrar refugio de los tornados mortales que arrasaron Oklahoma la semana pasada cuando se encontraron en el camino de una tormenta. Su automóvil fue levantado por los fuertes vientos y arrojado contra un grupo de árboles, aplastando la camioneta hasta dejarla irreconocible, hiriendo gravemente a sus padres. Tanto Wayne como Lindy Baker sufrieron fracturas en la espalda, el cuello y las costillas. Wayne también se rompió el esternón y el brazo, además de perder parte de su dedo, mientras que a Lindy se le rompió la mandíbula y la mano derecha. También sufrió un pinchazo en el pulmón. Sorprendentemente su hijo salió gateando del auto accidentado y corrió kilómetros en la oscuridad a través de cables eléctricos caídos y escombros hasta la casa de un vecino. La única manera de encontrar el camino de regreso fue con los rayos que iluminaban el camino. Corrió lo más rápido que pudo, lo más fuerte que pudo. Hizo una milla en diez minutos. Eso es bastante impresionante para un niño pequeño, dijo el tío de Branson, Johnny Baker.